Lo que estamos haciendo es para estudiar, para estudiar el rap, ¿qué es lo que? A ver claro, yo, yo. Llego mi serra X-Gay para ser sincero, sueño con maíz de identidad, mi vez va a partir trasero. Con el pelo, a la final estoy despegado, y entre la huella que viene viendo los culos al lado. Es más, soy arrogante, se me sale porque sueño, este cupo no me lo quita, tengo un puto caraqueño. A la mierda, ¿qué pasa? Me da un buen poste, yo estoy en el nombre de padre aquí, no estoy pagando suerte. Es más, ¿qué pasa? ¡Gracias!